Y mi invitado, Nick Griezmann, tenía esquizofrenia incurable. Nick, ¿cómo es tener esquizofrenia? Si pudieras imaginarlo, si tomaras una visera, una visera metálica con picos y tomas esa visera y la pones en tu cabeza, como un casco. Y luego comienzas a gritar en tu cabeza, cosas malas y profanas, blasfemando contra Dios. Ya sabes, cosas diferentes así. Las blasfemias, los gritos en la cabeza de que te mates, que no hay esperanza. Y esta gorra en tu cabeza y te dice que nunca se va a ir. Y fuiste a la iglesia de la asamblea de Dios. Subiste al altar y alguien comenzó a orar por ti. ¿Qué pasó? Un buen hombre y su esposa. Ellos oraron por mí. Y esta fuerza espiritual que sentí se elevó de mi cabeza esa noche. Solo se elevó de mi cabeza y en ese momento supe. Lo supe. ¿Qué fue lo que supiste cuando esta fuerza espiritual se elevó? ¿Qué fue lo que supiste? Supe dos cosas. Una, que no estaba completamente sano de la esquizofrenia en ese momento. Y dos, supe que había un nido de mal, de algún tipo de fuerza espiritual. Y que algo de ella salió. Y tuve esperanza en que podía buscar a Jesús y recibir mi liberación y sanidad completa. Y esa fue tu primera esperanza después de que todo esto pasó. Y bien, así tú, paso a paso, el Espíritu Santo te dirigió a hacer cosas diferentes. Voy a llevarte a la piscina de tus padres. Dime, ¿qué te enseñaba el Espíritu Santo y qué hacías? Ponía música de adoración y caminaba alrededor de la piscina, afuera, y adoraba al Señor. Y comencé a ordenar a los demonios que salieran de mi mente y dejaran de causar tormento. Usé la palabra de Dios y mi fe. Y comencé ordenando a Satanás que me dejara, en el poderoso nombre de Jesucristo. Hice esto y un día lo hice por más de una hora. Y supe finalmente que algo más iba a salir, como lo hizo esa noche en la iglesia. Y hasta ese día, caminaba alrededor de la piscina, adorando a Dios y ordenando a Satanás que saliera. Y esta fuerza espiritual de mi estómago subió, me hizo... Y yo manifesté esta cosa y salió de mi cabeza, y caí al suelo. Y comencé a llorar, lloraba de gozo. Estaba agradecido porque supe que no necesitaba que otras personas oraran por mí para ser liberado. Podía hacerlo yo mismo. Esto fue como una autoliberación. Y tú tenías mil páginas de un diagnóstico de esquizofrenia incurable. También tienes algo llamado certificado de anulación. En otras palabras, él no puede recibir más subsidios. No, está loco. Pero lo que es loco para mí es que ahora es el administrador de esa institución. Ahora, ¿puedes decirnos cuántas personas trabajan para ti? Tengo de 40 a 50 personas a mi mando. ¿Puedes imaginarlo? ¡De 40 a 50 personas en la misma institución! Te diré, doctor, eso es genial. Y tomabas de 8 a 10 medicamentos. ¿Te los quitaron completamente? No, instantáneamente. Lo que me pasó... No tuve instantáneamente un milagro de estar libre de la esquizofrenia. El Señor me llevó por un proceso. Lo que noté en el ministerio, que así, que Él hace eso con muchas personas. Les enseña sobre el Espíritu Santo y cómo hacer guerra espiritual. Y pasé por un proceso. Y durante el proceso, con la ayuda de mi doctor y mi coordinador y mi familia, decidí tratar de eliminar los medicamentos y lo hice muy despacio, ¿no? Recomiendo dejar los medicamentos de tajo. No, yo fui muy lento con la ayuda de mi doctor y finalmente, de 3 a probablemente 4 meses, estaba completamente sin medicamentos. Y varios doctores hablaron contigo, especialmente un administrador de esta organización conectado con el hospital. ¿Qué pensaron estos doctores cuando vieron tus registros? Ah, los doctores, ellos no podían explicarlo. Ellos... Pero seguro que no. Es una gran oportunidad de testificar del amor de Dios a las personas. Tal vez no pueda predicarle a las personas o algo así en el ambiente de trabajo, pero sí dar testimonio de que, tú sabes, mi fe me ayudó. ¿Y sabes qué fue tan emocionante sobre lo que le pasó a Nick? Él dice que esta autoliberación funciona para toda clase de problemas. Enfermedad física, temor, problemas emocionales, adicciones de todo tipo, pornografía, alcoholismo, drogas. Es maravilloso. Jesús te quiere libre. Te quiere libre. Tiene esperanza para ti. Tiene un futuro para ti. Hablaremos de eso cuando volvamos. No te vayas. Gracias. 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 Gracias.